Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Mi nombre es Ciro Yurania Neya Martínez y soy estudiante de la Facultad de Odontología de la Universidad Veracruzana y bienvenidos a un nuevo video. Amigos, el día de hoy les voy a platicar sobre el prognatismo mandibular clase 3, cuáles son las fases de su tratamiento, cuáles son las clases molares y qué es el prognatismo mandibular. Inicialmente les voy a platicar qué es el prognatismo mandibular y a quiénes afecta, así que comencemos. El prognatismo mandibular es una anomalía de desarrollo de los huesos faciales que afecta entre el 1 y el 3% de la población. Esto supone un crecimiento de la mandíbula sobre el maxilar superior, lo que provoca que la oclusión o la mordida dicho coloquialmente se vea algo así. Para hablar sobre el tipo de clases de oclusión es importante saber que hay 3. La clase 1 es una relación normal entre los molares, pero hay una mal oposición dental, rotaciones u otras causas, lo que ocasiona que la línea de oclusión sea incorrecta. Para la clase 2, el molar inferior está situado distalmente, es decir, lejos de la línea media en relación con el superior y la línea de oclusión es sin especificar. La clase 3, el molar inferior está situado mesialmente en relación al molar superior, esto quiere decir que está cerca de la línea media. El diagnóstico del prognatismo mandibular dependerá de un especialista y él especificará qué tipo de clase y qué tipo de prognatismo, puede ser mandibular o maxilar. Nos enfocaremos en el prognatismo clase 3 con un tratamiento pre-ortodontico que... Este tratamiento tiene el objetivo de colocar las piezas dentales en la posición correcta respecto a las bases óseas. De ahí viene la fase 2, es el tratamiento quirúrgico. Consta en una intervención a nivel hospitalario. La cirugía llevada a cabo es denominada osteotomía mandibular, que es una cirugía compleja e invasiva. La fase 3 es una ortodoncia posquirúrgica, que es un segundo procedimiento ortodóntico para corregir las posibles desviaciones de las posiciones dentarias. En algunos casos se utilizan elásticos. La fase 4 son los resultados obtenidos, que son con el objetivo de pasar de una clase 3 a una clase 1 canina. A continuación les voy a dejar unas imágenes que les podrán ilustrar lo que fue fase tras fase. Espero que les haya explicado en qué consiste el prognatismo, que pasen unas Ulises fiestas y hasta la próxima. Salud!